Haciéndole trenzas en todo el cabello a Elena. Como tiene mucho cabello es una tarea de dos horas. Vamos haciendo una por una con mucho emo. Y Tiki nos vino a ayudar porque nunca terminaba. Hola Tiki no nos tires la cámara. Quieren pequeña te comeré el cabello jejeje. Quieren pequeña te comer. Supervisando el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!